Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada presenta Diario de una Misión. Seréis mis testigos. Soy la hermana Mappy, misionera del Santísimo Sacramento y María Inmaculada en Filipinas desde hace 11 años. Quiero compartir hoy con vosotros la historia de un niño, Jasper. Os preguntaréis quién es Jasper. Todo comenzó un día en que nos encontrábamos en nuestra misión de Baseco, lugar donde llevamos a cabo nuestra labor. Señor, eran las 10 de la mañana. Acabábamos de llegar y, una vez dentro de la capilla, un niño asomó su carita por la ventana, regalándonos una hermosa sonrisa que hablaba por sí sola. Era Jasper. De repente, vinieron a mi mente y a mi corazón tantos recuerdos, tantos momentos. Realmente, este encuentro despertó en mí el deseo de hacer memoria agradecida por formar parte de la vida de Jasper. Especialmente en un momento que marcaría la historia de la familia Misami y también la suya propia. Mi mente voló rápidamente aquel momento. Era el mes de septiembre de 2019. Hacía algunos días, la escultora Alicia Huertas, a la que se le había encargado una obra de nuestra fundadora, la Beata María Emilia Riquelme, se había puesto en contacto conmigo para pedirme que buscara a un niño. Un niño que representaría en su conjunto escultórico a la última misión de las misioneras, aquí en Filipinas. Necesitaba que le hiciera unas sesiones fotográficas. En aquel momento, yo pensaba para mí, Dios mío, en Baseco hay no cientos, sino miles de niños. ¿Cómo sabré cuál es el elegido? Me habían confiado una decisión nada fácil, pero, como de costumbre, puse toda mi confianza en el mejor consejero, el Espíritu Santo. Aquella tarde salí de casa convencida de que él lo haría. Él encontraría al niño elegido. Y así fue, al llegar a Baseco, a nuestra capilla, de repente, entre todos los niños que allí había, mi mirada se fijó en uno de ellos y sentí dentro de mí. Este tiene que ser el niño que acompaña a nuestra madre en esa escultura. ¿Por qué? No lo sé, pero estaba segura de ello. Son momentos en los que palpas que alguien más está detrás de tu decisión. Enseguida pregunté cómo se llamaba y me dijeron, Sister, es Jasper. Yo ya me lo imaginaba con esa mirada inocente y necesitada a los pies de María Emilia, mirándola como a una madre. Me acerqué a él, agachándome, para estar a su altura y transmitirle toda la confianza. Hola, Jasper. Y le saludé en tagalo, su lengua nativa, para hacerle sentir en casa. ¿Cómo está, Caná? Él solo me miraba y trataba de corresponder a mi saludo, pero apenas era capaz de esbozar una sonrisa. Jasper era un niño especial. Su mirada, a pesar de ser un niño de tres años, era muy profunda y tierna, y a la vez triste y melancólica. Pronto averigüé que pasaba la mayor parte del día en la calle, no iba a la escuela, y sus padres, quién sabe dónde estarían. Era un niño literalmente abandonado de todos, que te robaba el corazón al mirarlo. Después de conocerle, le expliqué cómo pude que le necesitábamos para algo muy importante. La verdad es que no sabía qué decirle, cómo explicar a un niño de tres años que le habíamos elegido para formar parte de un conjunto escultórico de alguien que ni conocía. Le dije que le necesitábamos como modelo para algo muy especial, y poco más, pensando que en el futuro, él mismo se reconocería en esa obra, y lo entendería todo. Jasper, al verse protagonista entre todos los demás niños, se sentía importante, se sentía querido, acogido, valorado. Y esos sentimientos, aún sin hablar, terminaron por arrancarle esa sonrisa que tanto deseábamos ver en él. Cada vez que nos veía aparecer, nos sonreía, como diciéndonos, estoy listo para la sesión de hoy, como un auténtico artista. Así continuamos nuestras sesiones de fotos con él, desde todos los ángulos posibles, para facilitarle el trabajo a nuestra escultora. Una de nosotras, la hermana Luz, hacía de María Emilia, para ayudar a Jasper a imaginar que estaba a los pies de la madre. Durante ese tiempo, Jasper, tal como aparecía, volvía a desaparecer, y cuando queríamos hacerle más fotos, no sabíamos dónde encontrarle. Era un niño de la calle. A veces venía con un chándal muy grande, otras veces con la camisa destartalada, unas veces con el pelo largo y despeinado, y otras, afeitado con una coletilla. Su aspecto era el de un street child, como nos llaman aquí, niño de la calle. Después de varias sesiones, dimos por finalizado nuestra parte del trabajo. Ya solo quedaba esperar para ver la hora final. Jasper, una vez más, desapareció. Pero parece que se quedó en el corazón de María Emilia, porque la historia no acaba aquí. Tres años más tarde, un día cualquiera, llegábamos a Baseco. Y apareció Jasper, saludándonos por la ventanilla del coche con una gran sonrisa, ya más mayorcito, preguntándonos cuándo empezábamos el Feeding Program, que es el programa de alimentación que tenemos con los niños. Casi sin creerlo, nos sentimos muy felices de habernos reencontrado con él, y le invitamos a participar de nuestro programa, que pronto comenzaría. Pasados unos meses, recibimos la noticia de que la Fundación Iaizozástic de Pamplona había aprobado una donación para este año, destinada a la reconstrucción de algunas casitas de Baseco. ¿Cuál no fue nuestra sorpresa cuando, al ver con nuestras voluntarias quienes podían ser los beneficiados, ahí estaba de nuevo, Jasper, pero esta vez con su mamá y su hermanito pequeño? El niño solitario y misterioso que habíamos conocido años antes, allí estaba, sonriente, alegre, feliz porque íbamos a reconstruir su casita y ya iba a tener un techo donde vivir. Hoy ya se ha podido terminar esa humilde casita y Jasper vive allí con su familia. Así son las cosas de Dios. Él eligió a Jasper, lo trajo hasta nosotras, incluso lo ha inmortalizado a los pies de nuestra madre fundadora en Granada, en la casa madre. Un lugar que Jasper probablemente no conocerá, pero que, en un momento concreto de su huida, y apenas sin entenderlo, le hizo sentirse querido e importante para alguien. Y hoy, allí está, en nombre de tantos niños que viven su misma realidad, mirando a María Emilia como a un niño que busca a su madre, que necesita cuidado. Y aunque mira a la madre, a la vez mira un poco al cielo, con ese misterio inocente de un niño que solo busca amor. Un amor más grande que le haga sentirse seguro y a salvo. Ha escuchado Diario de una Misión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!